Vi un método nuevo de ponerme maquillaje y lo voy a intentar hoy. Highlights y el bronceador debajo de la base. Vamos a ver cómo nos va. Dicen que la maquillista de J-Lo, de Hailey Bieber, Kendall, hace esto para tener un look más iluminoso. Ok, se está mirando un poquito diferente. Ahora va la base. Mi base es NARS en el color Sahel. Tengo un poquito miedo de que cubra todo, ¿no? Obviamente no voy a poner mucho en los lugares que puse mucho highlights. Ok, así quedó. Me gustó este nuevo método. Recuerden, se pone primero el contour y el corrector y un poco de highlight. Y yo luego le agregué un poco a... R...